El gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, inauguró la primera etapa de la calle Juárez del municipio de Uruapan, esto acompañado de autoridades estatales y municipales. Este miércoles por la mañana se presentó el paro de labores simbólico por parte del Sindicato de Trabajadores del Parque Nacional, donde se mantuvieron las puertas cerradas aproximadamente una hora, en protesta por el alza de los combustibles y las reformas estructurales. En el municipio de Uruapan se dio inicio a la segunda etapa de la calle Juárez, en la cual se invertirán 10 millones de pesos, señaló el presidente municipal, Víctor Manuel Marríquez González. La dirección de tránsito y vialidad municipal continúan con los trabajos de concientización para automovilistas y motociclistas del municipio, con el compromiso de que su gobierno no descansará hasta lograr de la mano del ayuntamiento y la ciudadanía que Uruapan sea un municipio seguro. El gobernador constitucional Silvano Arueles Conejo destacó de manera pública el trabajo que realiza con el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral de este municipio. El presidente de Estados Unidos Donald Trump señaló hoy que su gobierno desea un México muy estable, muy sólido, aunque insistió en que buscará que este reembolse 100% el costo de la construcción de un muro fronterizo. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CD Porque en Estados Unidos da Argentinaalis Conejo el paciente de Estados Unidos forces de la Arch�aldic він y en Estados Unidos olá